Salomón se ganó el liderazgo con hechos y la gente lo obedecía porque decía no hay alguien más grande que Salomón porque en la antigüedad el liderazgo se ganaba con hechos. ¿Cuáles eran los hechos? Salir a la batalla, ganarle al enemigo. ¿Ustedes se han visto en las películas que cuando van a la batalla cortan la cabeza del enemigo y la exponen? Eso significa aquí mando yo.